Música Uh, miren mamás, en el estadio Que rollo, pues bienvenidos a un video más El día de hoy es la penúltima jornada De la liga Grita México 2021 Contra Chivas, esperamos sacar el resultado Pero aún mejor, festejamos el 23 aniversario De Libres y Locos Hoy traigo aquí este suéter Que lo compré el año pasado Festejando, pues hubo un buen festejo el día de ayer Se hizo la fiesta en grande, ya saben Un gran evento como siempre, ahí está en las redes sociales Oficiales de Libres y Locos Como quieran estaré subiendo un video de cómo se vivió ese día Ya más a nivel, pues asistente De verdad, ya el evento se vivió de chido Todavía pues falta, hoy haremos otro evento Un banderazo, terminando el partido Una caravana enorme La veremos ya en un rato más ahí en el video Y también mañana que va un asado Que haremos ahí en otro lugar Entonces esperemos que todo salga bien Salgamos triunfando hoy Nos vayamos felices Que Libres y Locos cumple 23 años Yo 12 años aproximadamente Poco más, poco menos Militando en las filas Y a seguirle dando Nada más que decir Ahí nos vemos adentro Pues primeramente agarro el metro Y me bajo a la extensión Fundadores Para poder llegar a la cueva Ya de ahí pues es caminar un poco Para entrar al mercado Fundadores Que está ubicado ahí en el centro de Monterrey Hay varias entradas, ¿verdad? Puedes entrar ahí por 5 de mayo Entre otras Y pues bueno, aquí les muestro un poco el recorrido Para entrar ahí al mercado Fundadores Y luego dirigirme al local de la cueva Que es la única tienda oficial de la barra Actualmente Para pues comprar preventas, ropa Entre otras cosas De los productos que vende Libres y Locos Pues aquí nomás les dejo el recorrido Y vamos a darle Bien plaseado Pues ya estamos aquí en la cueva La tienda oficial de la barra Ya vieron como llegar ahí Más o menos un video rápido Que puse anteriormente Antes de esto Y pues ya saben Llegar aquí a Fundadores Planta baja Local 8D Venimos a comprar la preventa Y algo para llevarnos allá al evento Para andar a doco Ahorita no traigo nada Pero pues ya es momento de comprar algo Y pues chido Vamos a darle ¿Qué onda carnal? ¿Cuánto andan ahí las preventas Para el 23 aniversario Y la nueva playera del aniversario? ¿Qué onda? Pues la preventa para el evento de hoy Tiene un precio de 90 pesos Y la playera conmemorativa del 23 aniversario Cuesta 190 Más malo No pues dame Dame una de cada una Para andar allá doc ¿Qué talla? Ahorita no Dejándome la talla M No soy ese Pero hoy vamos a calarnos en la M Pues ahora sí ya tenemos aquí la preventa al mano 90 pesitos Para el evento hoy allá en el centro Se va a poner con madre Y pues también la playera A doca Al 23 aniversario Y pues nada Pues vamos a darle Vámonos ya rumbo al evento Y pues para ver qué tal se pone Porque yo creo que va a estar de lujo Es el primer evento Grande Después de la pandemia Ya llevamos el aniversario pasado Para los que lo recuerdan Estuvo en digital El día de hoy pues ya toca presencial Esperemos esté a toda madre Como siempre ha estado Y pues nada De los mejores eventos de la doble L Sobres Ahora sí ya doc Gorrita Playerita Todo listo para irnos para allá En la cueva Llegando al evento ¿Te parece carnal? Sí o la bandita ¿Qué onda? La cueva es toda La lista En este lado Tenemos de todo Tostitos y todo Para que la banda No pase hambre Pues ya estamos aquí En la previa de la doble L Bueno no previa El 23 aniversario 26 años 23 años ya De este lado Con la banda Por mi parte Han sido 12 años Aproximadamente Los que he estado militando Y pues a disfrutar El evento Soy de los primeros que llegan El evento empezaba a las 8 Y apenas va llegando la gente Pues ahorita van a ver Cómo está adornado Aquí en esta parte Estamos acá en el centro De Monterrey Esperemos Como siempre se pone El ambiente a full Y pues nada Mañana juegan los tigres Mañana vamos a coronar Contra el Guadalajara Y a seguirle de fiesta Que a 23 años No se cumplen siempre Y pues bueno Les recuerdo Siempre 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 Superventa Que la pueden comprar En la Tecoa Store O en cualquier barrio organizado Un ejemplo Si son de Guadalupe Lo compran con los Guadalupons Que son los Los que organizan Esa parte del municipio Verdad Los que organizan Guadalupe Ellos puedes comprar Igual en Apodaca En Escobedo Y en otros lados Pues vamos a darle Chido Y de este lado Y de este lado Ya tenemos hasta la cheve Los de la barra Aquí Haciendo el aguante Aquí está lleno Cocas Cheve de este lado Aquí tuve que cambiar Un poco la música Por los pedos De Copyright Ya saben Que eso es Un problema Aquí en Youtube Pero Pues no pasa nada El evento Como quiera Pues saben Que está de 10 Que está de 10 Ya se prepara El primer grupo Atraco Guachín Ya se prepara El primer grupo Para andar sobre la idea Si, si, si ¿Cómo está La raza De los Tigres Esta noche Hinchas de Tigres ¿Cuál es su provisión? ¡Chau, chau, chau! Hinchas de Tigres ¿Cuál es su provisión? ¡Chau, chau, chau! Se armaban las pizzas A media previa La banda comiendo ¡Chau, chau, chau! La morga La morga Antes de salir al escenario Acá con la morga Allá arriba ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Pues ch Undegracina ¡Chau, chau! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, si no dejan salir de un lado para otro y no va a haber más COVID o menos porque meten los instrumentos. Uy, miren mamás, en el estadio. Camioncito WL de la 6A. Oye, vamos temprano, vamos a hacer compras una cervecita antes de que empiece el juego. Llegué de 30 y 40 minutos antes más o menos. 30, 30. Empezando, la raza calentando. De las pocas veces que me toca ver un calentamiento local. Comprando el cheveo de una vez. Rápido este sujeto, es rápido. 120 pesos, o 110 pesos. Y regresaron los paravalanchas. Eso es bueno, los paravalanchas de nuevo. Gol de la banda, gol, gol, gol. Gol de la banda, gol, gol, gol. Gol de la banda, gol, gol, gol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!